...tienen una polca y yo les presento la Polquista de Santa Rosa Santa Rosa, pueblo mío, hoy te canto Porque tu esencia la llevo a flor de piel Gente sencilla, humilde y trabajadora Que a toda hora su cordialidad se ve Allá en el puente están en los lagos En el verano pasa el agua y la ropa La estación vieja ya no es la risa de antes Todo era lindo cuando iba llegando el tren Y en la polvo de Santa Rosa Hoy recordándome que de mi tiempo arreglaba Pero hay locos allá en la lanta Cuando tocaba la orquesta la Sibonet De Palamón de Santa Rosa Hoy recordándome que de mi tiempo arreglaba Pero hay locos allá en la lanta Cuando tocaba la orquesta la Sibonet Métale Pero que linda la Polquita de Santa Rosa Mi Santa Rosa es la quinta y es el reino Gran Caimorino, Chacarero y también El ladrillera, tambor dulces y conservas Lo invito amigo, venga por la ruta 6 Las tardecitas en la plaza enamorando Ahí va el gallito personal que relayeron Pa' mi mal ni llegaba el grito hasta mi puerta Era carpeta cada día en su baile Y en la polvo de Santa Rosa Hoy recordándome que de mi tiempo arreglaba Pero hay locos allá en la lanta Cuando tocaba la orquesta la Sibonet Y en la polvo de Santa Rosa Hoy recordándome que de mi tiempo arreglaba Pero hay locos allá en la lanta Cuando tocaba la orquesta la Sibonet Y en la polvo de Santa Rosa Hoy recordándome que de mi tiempo arreglaba Pero hay locos allá en la lanta Cuando tocaba la orquesta la Sibonet Y en la polvo de Santa Rosa Hoy recordándome que de mi tiempo arreglaba Pero hay locos allá en la lanta Cuando tocaba la orquesta la Sibonet Mujerito Y se termina la polvo de Santa Rosa Mujerito 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 Mujerito